Un saludo especialmente en algún grupo que me están apoyando, pero los voy a presentar a una gente que viene directamente de Canadá, que está haciendo una colaboración conmigo en el disco Tocando la Cima, y lo juntamente yo con él también. Y quiero que me den un fuerte abrazo, pero primero, primero vamos a recibirlo con la Copa Río, porque hoy sí se debe, y este tema se llama así, y se lo voy a decir a ustedes, hoy se debe, les presento a Pumba, este lado suave, suelta, baby. Que yo te voy a poner a bailar a ti. Hoy se debe, hoy se debe, hoy se debe, que se diga la fiesta y que la gente se entere, hoy se debe, hoy se debe, hoy se debe, hoy se debe, que se diga la fiesta y que nadie se me entere. Que nadie a mí se me entere, que no se me agüite nadie, esta noche gozadera y nos tiramos pa' la calle, así que trae a tu amiga, Invítame a tu vecina, invítame a la madrina y sus beijados de esquina. Fiesta, party, party, fiesta, party, party, fiesta, hasta que amanezca. Fiesta, party, party, fiesta, party, party, fiesta, hasta que amanezca. Hoy se debe, hoy se debe, hoy se debe, que se diga la fiesta y que la gente se entere, hoy se debe, 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 hoy se Te juro que así que tú, sígueme a mí, que yo te voy a poner a bailar a ti. Así que tú, sígueme a mí, que yo te voy a poner a bailar a ti. Hoy se bebe, hoy se bebe, que siga la fiesta y que la gente se entere. Hoy se bebe, hoy se bebe, que siga la fiesta y que nadie se me altere. Fiesta, party, party, fiesta, party, party, fiesta, hasta que amanezca. Fiesta, party, party, fiesta, party, party, fiesta, hasta que amanezca. Hoy se bebe, hoy se bebe, que siga la fiesta y que la gente se entere. Hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe, que siga la fiesta y que nadie se me altere. Dale mambo. Hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe, que siga la fiesta y que la gente se entere. Hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe, que siga la fiesta y que nadie se me altere. Oye, tú te has regalado, tú no puedes con mi fión. Hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe, que siga la fiesta y que la gente se entere.